Música Luego de tantos días de espera, arribó al campamento el Real Estelí, el jugador de origen español y canterano del Real Madrid, Alberto Heredia, quien es el sexto extranjero del Tren del Norte. Heredia conversó con Todo Noticias en su llegada al Estadio Independencia. Bueno, en verdad acaba de destacar realmente el segundo equipo del Madrid, del Sevilla y del Getafe. Sí, la verdad que ha demorado. Pero bueno, lo importante es que está todo bien, que estoy aquí. La verdad que todo lo que me han hablado, me han hablado muy bien. O sea, son todas palabras positivas. Me han hablado muy bien. Desde el mejor club a día de hoy de Nicaragua, la historia dice lo mismo. O sea que la verdad que para mí es un honor en orgullo venir al mejor club de aquí de Nicaragua. ¿Cuántas horas de viaje, Alberto? 15 horas de viaje. Bastante cansado. ¿A su primer día de entrenamiento? Ahora mismo soy sonámbulo, no soy persona. La verdad que sí, que muy cansado. Las horas de sueño cuestan mucho, ir con el jet lag cuestan mucho. No puedo dormir casi, he dormido como mucho cuatro horas. Y la verdad que ahora mismo estoy muy cansado. ¿Cómo lo contactaron? Ah, fue por mi acción de Juan Luis y Carlos Fariña. Que me hablaron y tal, cosas de diciembre, noviembre, diciembre, ya me estaban comentando y tal. Y yo les di el sí desde el primer día. O sea, no hubo ningún problema desde el primer día. Desde el primer día hubo un sí. Y solo que se demora un poco por problemas burocráticos, problemas de papel y tal. Pero yo di el sí, di mi palabra y aquí estoy. El gerente general de los Rojos y Blancos, Helmut Hurtado y el técnico, Toniel Olivas, nos da más detalles sobre este jugador español que vendrá a fortalecer al equipo campeón. Bueno, la verdad es que el jugador tenía previsto estar desde hace dos semanas en el campamento del equipo. Sin embargo, se presentaron situaciones migratorias que impidieron de que el jugador viajara en tiempo y forma. Ya está trabajando con el club. El día de hoy se está incorporando y esperamos que ya en unos 15 días pueda estar a tono con el resto de ellos. Sí, mira, la verdad es que a veces cuando llegan jugadores nuevos en el club es difícil la adaptación. Y también es difícil hacerlo funcionar de acuerdo a nuestro modelo de juego. En eso estamos trabajando y esperando que ellos sean jugadores que vengan a sumar, pues, mejoríen el equipo para que el funcionamiento del Real Estelí mejore mucho. Se espera que para este viernes el jugador europeo debute en el partido que tendrá el Real Estelí ante los Leones Azules en Managua. Para todo noticias les informó Lester Pérez. ¡Gracias!